Quiero amarla locamente y compartir el momento Y compartir el momento, quiero amarla locamente Y compartir el momento, el instante, el segundo, los años y todo el tiempo El instante, el segundo, los años y todo el tiempo En mi locura, en mi locura, en mi locura Mi pasión y mi sueño, mi debes cura Quiero amarla locamente y ser esclavo de ella Y ser esclavo de ella, quiero amarla locamente Y ser esclavo de ella, quiero amarla locamente Y ser esclavo de ella Y ser esclavo de ella, suspira y se suspiró igual que suspir a ella, suspirar y ser suspiro, igual que suspir a ella. Es mi locura, es mi locura, es mi locura, mi pasión y mi sueño, mi aventura. Quiero amarla locamente en una pasión eterna, en una pasión eterna. Quiero amarla locamente en una pasión eterna. En una pasión eterna, hasta el final de los días, vivir solo para ella, hasta el final de los días, vivir solo para ella. Es mi locura, es mi locura, es mi locura, mi pasión y mi sueño, mi aventura. Es mi locura, es mi locura, mi pasión y mi sueño, mi pasión y mi sueño, mi pasión y mi sueño. De aquí hasta el infinito, mi cuerpo que sea su cuerpo, que momento va bonito, mi cuerpo que sea su cuerpo, que momento va bonito. Es mi locura, es mi locura, es mi locura, mi pasión y mi sueño, mi desventura.